Bueno, estamos entregando los certificados en el marco del programa de Solidaridad Estudiantil. Esta serie de voluntarios han asistido la semana pasada a una jornada de trabajo solidario estudiantil universitario con el Movimiento Campesino de Córdoba. Entonces, en este momento estamos entregando los certificados a todos aquellos voluntarios que participaron. ¿Qué entidad de chicos estuvieron participando en esta jornada? Participaron 75 voluntarios de la Universidad de Córdoba. Nuestra idea es que en el 2014 el programa de Solidaridad Estudiantil implemente una serie de actividades solidarias tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural de la provincia de Córdoba. ¿Los chicos que participaron, los voluntarios, son de todas las unidades académicas o hubo más de, por ejemplo, las áreas de las ciencias sociales o humanas? No, fue bien variado de las distintas unidades académicas.